La gira de Teletón llega a Paraguay, el sábado 12 de septiembre a las 10.30 horas en el Polideportivo Municipal Paraguay. Te esperamos para disfrutar en familia de un encuentro deportivo entre los Yacarruedas, nuestra Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas y jóvenes de colegios de Paraguay. ¡Dale Paraguay! Te esperamos el sábado 12 de septiembre en la gira de Teletón. La entrada es gratuita. ¡Dale Paraguay! ¡Dale Paraguay! ¡Dale Paraguay!